¿Qué opino de Kagurabachi? Después de mil años me decido hacer un video y es de un manga nuevo ¿No te parece eso... imbécil? Pero Black, trae más top de mangas, gente ¡Shh! Silencio, Taku, anda a bañarte ¡Fuera, fuera, fuera! Escríbeme por privado y mando recomendaciones Pero shhh Kagurabachi, el manga que se hizo más o menos viral y estaba en la boca de todos por ser sumamente sangriento y por el cual decían que el protagonista estaba basado en Zorro Rodoa de One Piece Yo no tengo ni idea de dónde salió esto Hoy les diré mi opinión sumamente sincera Desde lo más profundo de mi corazón, amigos Déjenme hacerle caso a los youtubers de anime hijos de la... Chihiro, un joven con aspiraciones de convertirse en un forjador de espadas Entrena todos los días bajo la tutela de su madre Un forjador de gran renombre Mientras su padre es de naturaleza bromista Chihiro es más reservado Juntos creían que sus días llenos de risas durarían eternamente Hasta que un día la tragedia rompen sus vidas Teniéndolas de sangre El ardor se enciende en el corazón de Chihiro Impulsándolo a empuñar su espada en busca de venganza Este manga es relativamente nuevo Recientemente acaba de ser publicado de forma gratuita en Manga Plus y cuenta con 3 capítulos Sin embargo, más allá de eso, en Japón Tiene alrededor de 12 capítulos Además de eso, Hanazoto Akeru es un mangaka novato Con dos one-shots en su espalda y su única publicación regular La ya mencionada ¿A qué quiero llegar? Marico, no me jodas Los animertubers me están vendiendo esta obra como la segunda llegada de Jesucristo La segunda Por el amor a Komisama Paso nota Kagurabachi, el manga que salvará a la Shonen Jung Kagurabachi, el manga de la historia Kagurabachi, el manga que revolucionó el mundo sin hacer nada Kagurabachi, el manga del Shonen Oh, meme Es hasta increíble que se cuestionen si es una buena obra o no Si tiene 12 capítulos O menos, considerando el día o el tiempo en el que se publicaron esos videos Déjenla ser, déjenla que fluya Pero bueno, está bien Entiendo que era lo que se hablaba del momento Hay que vivir Es como las noticias Hay que vivir del momento Ya terminé mi beef a los animetubers Recomendado por el doctor Así que toca mi opinión en serio Lo primero es que el manga se nota muchísimo que vive de ciertos aspectos de One Piece No que lo plagie descaradamente Sino que en forma de inspiración Hay expresiones que son clarísimamente sacadas del dibujo de Oda El tema del protagonista espada Shin Sentimientos y las espadas místicas Es claramente una pequeña alegoría a lo que rodea a Roronoa Zoro Y otras ciertas cosas Como un Sanji De hecho, tiene un Sanji Que de hecho, su primera aparición es peleando con los pies Pero bueno ¿Eso importa? No, pero está gracioso No importa nada, pero me gusta El manga tiene 12 capítulos Hacer un análisis en base a tampoco me parece irrisorio Sinceramente han mostrado más del submundo de la obra Y los chichiseros Más que los personajes como tal El objetivo O el villano Es decir Lo primero que te ponen en el manga Es a una niña Quien hay que proteger Porque sí Y paneles generales del protagonista Haciendo sashimi con los enemigos De forma muy épica Es decir Pero voy a lo mismo El manga está genial Es una fórmula bastante atractiva Un prota sin sentimientos En busca de venganza Tratando de recuperar las reliquias robadas de su padre Y al mismo tiempo Protegiendo a una niña que le recuerda a él mismo Y su pasado Es algo que engancha Quieras o no Aparte de eso El gore Y la comedia Para ser un mangaka novato Hanazono Takeru Sabe lo que hace Sinceramente Y lo hace muy bien No diré Que es el futuro del shonen Pero sí diré Que es un manga Que tiene mucho que mostrar Que a mi parecer Tiene bastante futuro Noticias del último momento Tiemblen todos Acaba de ser una noticia Que Dicto Kekaburabachia Acaba de ocupar El último lugar En el ranking De popularidad De la revista Wicked Shonen Jump Pensaba que tenía más futuro Pero Esperemos que No lo alcancen Y que le den otra oportunidad Pero bueno amigos Eso fue todo Mira No te diré No te diré Que si te gustó Le des like Te escribo Como que Bueno Tampoco te diré Que puedes seguir En mi redes sociales Tanto Twitch Como Twitter Pero bueno Es una pequeña opinión Recuerden que realmente El canal lo tengo un poco abandonado Y los videos que voy subiendo Son cosas que realmente quiero decir Para no sobresaturarme Pero bueno Eso es todo Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!